Valdés Chamorro Apareció Valdés Chamorro Una pinturita, una pincelada Para destacar la maravilla de Valdés Chamorro Esa vaselina con un guante la soltó Va Chicago, Valdés Chamorro Valdés Chamorro Con seguridad, cara interna, pie derecho Palo cambiado Los números hablan por sí solos Valdés Chamorro Avanza Chicago, avanza al once, va hacia el medio Valdés Chamorro, lo hace volar a Bailo Valdés Chamorro como uno de los jugadores más activos Recibió en la medialuna del área Enganchó, buen remate Se viene el ocho de Chicago Se viene Quiroga, enfrenta a Politano, levanta centro No podía, Ábalo Valdés Chamorro, era Valdés Chamorro quien remataba de afuera A Chucarro, sale Chucarro, retira la vista de la cancha Valdés Chamorro, se juntó con Palmieri No puede Correa, Valdés Chamorro es buena para Chicago Va Valdés Chamorro y si le pegás Valdés Chamorro le pegó Y la pelota rebotó en Goico Echea Se hunde en el córner La invitación, claro y sorprende porque van 26 minutos nada más El disparo de afuera, Valdés Chamorro Se la queda a Limusín Avanza Lucas, para Valdés Chamorro lo tiene que empatar rápido Chicago y lo sabe Valdés Chamorro Pelea en esta B Nacional Luego estará recibiendo a los Andes en Matadero Mientras hay una pelota que se va ahí Por el costado, que hierro en el fondo Casi, casi Nueva Chicago con Valdés Chamorro Se lo comió el 16 Entró enchufado Sale la réplica de Chicago con Valdés Chamorro A Valdés Chamorro, buen cambio de frente Llegó con lo justo, le quedó a Borja Ahí está, lo pobre está Pollo Carlos Casares Tocando por allí a Chucarro Valdés Chamorro Le puede pegar, está con confianza Siempre Valdés Chamorro, se metió Valdés Chamorro Se metió en el área, Valdés Chamorro la levanta Justo a tiempo Se viene Valdés Chamorro Más retrasado en la puerta del área Están todas las parejas, viene el centro, segundo poste El arquero Bueno, bueno, lo tiene Valdés Chamorro Llegó, la tiene Valdés Chamorro A ver si se anima en el mano a mano Valdés Chamorro tira el centro Casi en contra, mirá Obviamente se pueden comunicar por Twitter, ¿no? Muy buena maniobra de Valdés Chamorro El de San Vicente manda centro para Aranda Pica Y el arquero Cosi Valdés Chamorro Ahí está Valdés Chamorro Que levanta centro para buscar a Avalos Cabezazo del paraguayo No la sacan bien Mater Alto Mataderos Valdés Chamorro Febo asoma en matadero Se viene Valdés Chamorro Contra el tiro de esquina Lo enfresta Ectekman De zurda Valdés Chamorro Buscándolo a Avalos No llegaba en la altura La sacaba Mazuero Le va a quedar a Vázquez Lo va a enfrentar a Zaragoza Hace un bailecito Arriba de la pelota Levanta centro Para que venga Valdés Chamorro Avalos Con la mano Laucha Río Contra el gomito Gómez Por la mitad de la cancha Pasó Avalos La pelota para el número 11 Valdés Chamorro Va para Aranda Sacarlo del área chica A buscar Chicago Lo quiere empatar Balón para que corra Cámaras Los relatos de Emiliano Valentini Los comentarios de Brian Pécora La dirección de Javier Pérez Etable Buscando Chicago Con Balde Chamorro Arari Aranda Se mete a Aranda Va el santiadenio Levanta la cabeza El cambio de frente de Urfano Buscándolo a Vivas La domina Vivas Balde Chamorro Buena devolución Recién Gallo lo nombraba Dorre Garay Junto a Michael López Maxi Ferreira Y Brian Guille Los cuatro refuerzos Que sumó El dragón Para esta segunda parte De la temporada Montiagudo Va tocando ahora Para Valde Chamorro Se viene el once Valde Chamorro Falta en contra de Valde Chamorro Tiro libre para Chicago Fredes hizo la falta Y vos fijate Bajan un poco Los aplausos de la platea Para el número once Que es el único Agarra la pelota Y va para adelante Le queda el balón Juega para Vega Ah mirá vos que regalito Señores Sánchez Saltero Si, 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 si Gol, gol, gol Suerte ya está recuperado La falta clara Del Bocón Torres Arqueros que han tenido Muy buena participación No solo Requena Que tuvo una tajada Varo delante Castro Sino en dos oportunidades También Trípode Media vuelta Para jugar al pie Valde Chamorro La levanta para Vivas Mirá como pasó Vivas Arquero lejos Culpa mía No te anoté No te anoté Las dos mejores partidas Bueno pudo hacer Se viene Chamorro Va a Chicago ahora A ver que hace Chamorro Se va frenando Chamorro Insiste Chamorro Va cambiando de frente Para Vivas La va bajando con el pecho La esquina de Arandas Te dijo el número cuatro A la izquierda Para Valde Chamorro La cuchareó bien Hacia la izquierda Para Gomito Gómez Ingresa con zurda Aranda Eso era tan blanco ¿No? El equipo de Chico Correcto Y se fue Llama ¿No? Que rescindió contrato Esa es la única variante Sobre la derecha Busca Vivas Aranda viene por adentro Le pasa a Quiroga Viene Vivas Hay movilidad En los volantes de Chicago Uy que bien era eso Chamorro Se viene el gomito Gómez Se viene el gomito La pelota para el número 11 Le va a pegar Valde Chamorro La habilitó bien para el gomito Fuega hacia atrás Orpano Quiere Michele Va Valde Chamorro Atención señores Por afuera está el loquito Melo La metieron para Sánchez Sortero Viene Franco Para adentro A Brian Guille El oriundo de Olava Ría La va a dominar El número tres Juan Cruz Monteagudo Cablín lo presionaba Extrema preocupación En el barrio Aquí en Mataderos 36 El equipo de Perazo Pierde el partido 1 a 0 La suerte Enfermo del Torito También le mandamos un saludo a él Cuánto cumpleaños hoy Hombre de San Miguel Se salvó el trueno verde Y en la próxima temporada La primera vez consolidado ya El centro veía sobre el área Mete Lenzi Termina perdiendo después Y arranca la contra con Valde Chamorro Viene Valde Chamorro La pide Sánchez Sotelo La mata de Pecho Barranco Llegó la presión La marca y la salida De Valde Chamorro Tiene campo Lo ve por el otro lado de Aranda Prefiere jugar por aquí corto Se mueve también Valde Chamorro Le toca al medio Valde Chamorro Engancha Valde Chamorro Lo ve pasar a Martínez La llevó para un lado Y después Engancha para el otro El chicle La buba Controla la pelota Valde Chamorro Viene Valde Chamorro La metió buscando la posición Otra vez del pito Juega por afuera Para Vivas Que va Le picó Franco a Vivas Se frena ahora Juega para atrás La tiene Juárez Va Chicago Lo quiere empatar Quiere Pons Presiona bien Pons Ahora Preta Chifo Toca de primera Así se equivoca Lo mató el pito Hernando González Recupera la pelota Juárez Va entregando de primera Valde Chamorro La metió para el 10 Manejo de la misma Y de Juárez En el campo de Nueva Chicago Valde Chamorro Se frena bien Va Valde Chamorro Tiene a Soto Maldonado Por atrás Prefiere jugar por afuera Ahora Rebota ese balón En el central Gabriel Díaz Y ahora Chicago Para ganarlo Se mete en el área Valde Chamorro Balón atrás Y ve habilidoso Por lo cual Gustavo Bien Lucas López Sí señor Van Luján hasta el fondo Se go Luján No hay falta Correcto Casi pierde ante la presión De Montiagú Y compañía Ataca Caneo Se hace bueno el partido Pelota contra el área Milo para Torres Tiene movilidad Se hace buena La apertura del marcador Pada por izquierda La controlada La descargó para Fernández Siento atrás Fernández Termina cortando Valde Chamorro Rebuo Díaz Para Díaz Enzo Díaz Toca de primera Y se equivoca Ganaba bien Valde Chamorro Toca por adentro Para Sánchez Sotelo Soto Maldonado Para Martínez La bajó con el pecho Martínez Lo comieron Estaba atento Valde Chamorro El gol para atrás Buscando a Minaglia Le queda Caneo De primera Para el arreglo Y del otro lado Están esperando Castro Vino al centro Para Castro Una paloma Salvadora Para tirarla Al córner Valde Chamorro Interceptó bien Valde Chamorro Trece for play El fútbol De la primera B nacional La gloria Y el torito Por ahora En cero La va devolviendo Corabine Va Corabine Y se frena Ahora No puede pasar El jugador bravo Se anticipa Chamorro Juega para atrás Y pierde Mieres Ahora Finalmente Mieres El de Almagro Junior Junior Benitez Que bien que la hizo Le viene quedando Para Valde Chamorro Que nace aquí El remate Gol De Valde Chamorro Enorme definición Se enciende el granate Con Valde Chamorro Y una definición Sensacional Casi 18 minutos Estira la cuenta Sacando izquierdos El lateral premio Era de Bufarini Allá Valde Chamorro Acá Astegna Es atrevido Juega bárbaro el pibe Va Astegna Que pase para Valde Chamorro Lo liquida Lo liquida Viene Viene gola Gol Si, si, si Si, si Deranós Lo define Valde Chamorro 4 a 1 Enseguida lo repasamos Va riendo Que toca La pelota para Valde Chamorro Le pega Valde Chamorro Golazo Gol Si, si, si Si, si Deranós Ya fue Y le pegó Con toda la confianza Sacó el jurgazo Valde Chamorro Valde Chamorro Ve Lo que nadie vio Que podía meter Un remate abajo Muy cerca Del caño izquierdo De un arquero Que no llega Que no llega Que no llega